Amigos de sala 7 pues ya voy camino camino a ver la película como entrenar a tu dragón 3 estoy muy emocionado es una de las sagas que más me ha gustado la 1 y la 2 me fascinaron ninguna me decepcionó y espero que ésta no lo haga también aquí abajo hay una experiencia que se llama vuela con chimuelo y al ratito la voy a hacer para que también se enteren de qué trata y vengan porque va a estar en dos lugares y estoy volteando mucho porque ya voy a llegar a la escalera no me vaya a caer esta parte de la experiencia va a ser muy buena va a ser en dos lugares aquí en plaza universidad y en forum buena vista aquí abajo le voy a poner bien los detalles para que vayan y pues vuelen con chimuelo yo me dirijo a la sala para ver qué tal está guau 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 ya salí de ver la película y está increíble definitivamente no me decepcionó está muy buena se la recomiendo mucho se tiene el primero de febrero vayan a verla van a salir encantados el final perfecto para esta trilogía para esos personajes los cierran de una manera espectacular no hubo nada que no me gustara la verdad pues pronto voy a hacer la reseña completa para que también estén aquí pendientes y ahorita es momento de ir a la experiencia vuela con chimuelo así que me dirijo para allá y es momento de entrar a la experiencia vuela con chimuelo en donde uno pues te meten como en este bueno vamos a averiguar en donde nos meten y aprovechando que estoy aquí formado con todos los compañeros que pudieron ver la película pues voy a aquí hay unos niños que ya me están viendo les voy a preguntar si les gustó la película hola amigos cómo se llaman ver cuéntenme les gustó la película que fue lo que más les gustó cuando se encontraron con otra jugada les gustaría tener su propio dragón para volar con él y qué dragón escogerían si muelo le gustó la película amigo sí sí que fue lo que más te gustó los dragones cuál es su dragón favorito chimuelo ya está listo para la experiencia sí ya estoy muy nervioso bueno ya vamos a estar este formados viendo qué más sucede y ahorita checarán el vídeo final de cómo quedamos nosotros aquí pues ya estoy aquí adentro para vivir la experiencia con chimuelo ya me voy a sentar para hacer parte del trailer entonces ya lo voy a acordar aquí tantito para no hacer esperar tanto a la gente así que ahorita les enseño el vídeo ya salí de la experiencia bola con chimuelo y pues lo que hacen realmente tienen ahí un chimuelo casi tamaño real con un croma con la tela verde para después poder a ti incrustarte dentro del trailer y está padre espero haber reaccionado a tiempo porque enfrente de ti tenías una pantalla donde ibas viendo las partes del trailer y justo te avisaban cuando tenías que reaccionar o las cosas que tenías que hacer entonces espero haberlo hecho bien mejor vamos a ver qué tal me quedó guau es un mundo oculto de dragones ahora entrégame a ese dragón tenemos que luchar por su libertad y mientras en lo que sigue avanzando la fila porque ya se formó bastante gente me encuentro aquí con otras personas que vinieron a disfrutar de esta función y pues cuéntame les gustó la película qué fue lo que más te gustó no la cuente a mí me encantó porque ella desde chiquita le encantó como la primera y creo que está muy bonita qué fue lo que más les gustó de la película la verdad está muy entretenida tiene muy buenos efectos me gusta mucho la historia es una película muy buena de tanto familiar o sea y para los pequeños obviamente más cuando puedes encontraron el paraíso escondido que dragón escogería si pudieras es que volaren sobre uno a chimuelo yo la furia nocturna y yo también escogería chimuelo me encanta película y creo que brutal es un personaje genial o sea pequeño pero increíble o sea te hace reír muchísimo y todos los están increíbles y creo que el mensaje es bastante importante que es la unión la lealtad y la confianza recomendarías también la película para los adultos que también la puedan disfrutar o no está hermosa el tema está como súper bonito porque creo que es como cómo va madurando no todo público grandes chicos no importa si vienes con amigos solo o con novio o novia es para todo exacto familia y aquí en la fila de la experiencia volando con chibono me encontraron igual cómo estás amigos cómo andar te gustó la peli que por lo que más te la dio cuenta los efectos son muy buenos creo que es una película para toda la familia no es el niño para verla y te vas a divertir mucho aparte de que verdad los efectos me encantaron los detalles del dragón cuando hay como los los de los dragones está increíble las escamas está muy padre cuando vean la película y vean la gama de colores más en la escena hay una escena específico para una cueva se van a quedar asombrados nos dejaron ver un poco en el tráiler no de esa escena que tú dices pero no ya cuando ves la película es totalmente otro otra cosa está muy buena tú si podrías elegir un dragón para volar sobre él cuál le preferías difícil decisión pero chimuelo creo que es el favorito de todos si todos están sufriendo chimuelos cantos los poderes que es técnicamente que es actuar que tiene sorpresas nos muestra varias sorpresas cada película nos a cada película les van sacando algo diferente en la 2 la mamá de hipo perdón como que le sacan nuevas escamitas arriba y aquí nos sorprende con más cosas entonces hay sorpresas hay sorpresas está muy buena la peli que traigan papelito para que salgan llorando la verdad es que tiene su parte melancólica pero está muy padre sin comentario yo tuve que ir a comprarme un baggy porque tengo mucha hambre no les había desayunado pero bueno en conclusión no se pueden perder esta película está increíble se estrena el primero de febrero así que vayan apartando esa fecha porque de verdad no se la pueden perder tampoco olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos activar la campana de notificaciones y tampoco olviden que no olviden suscribirse al canal nos vemos hasta la próxima